Mercados en acción desde DF Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. En Europa, los principales indicadores mursátiles registraron un desempeño mixto. Las subidas se dieron en Londres y en Madrid, el IBEX escaló más de un 1,50%, mientras que las bolsas de París y la de Frankfurt presentaron pérdidas menores. En Wall Street, el S&P, el Dow Jones se escala levemente y el Nasdaq opera levemente a la baja, minutos previos de que grandes compañías como Apple y Twitter entreguen los resultados del primer trimestre. En la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró plano con una mínima variación negativa de un 0,01%. Por otro lado, el dólar, pese a haber tocado los 671 pesos, finalmente cerró a la baja en los 668 pesos comprador y 668,30 pesos vendedor, debido al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global, luego de que se publicaran débiles datos de la economía de ese país y también luego de que se revelara un informe que el índice de confianza del consumidor se situó por debajo de lo esperado. Además, esto también ocurrió en el primero de los dos días de reuniones de la Reserva Federal. Por lo tanto, se alejan las posibilidades de que la entidad realice una subida en los tipos de interés en el corto plazo. En el caso de las materias primas, el cobre descendió más de un 1% en la Bolsa de Metales de Londres y ya es el tercer día consecutivo que opera a la baja y se cotizan los 2,23 dólares la libra, bastante lejos del pic de 2,27 dólares que alcanzó la semana pasada. En tanto del petróleo, hoy se recuperó del desplome de ayer. Eso es todo por ahora. Para más información, visite nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.